Hola, soy Ponichoche y esta va a toda la energía chiquilla. Encerraba a los dulces pandilleros, que daba ricas galletas, con rajas de caramelo. En una fiesta de chiritu, el chiritu provocado, con un paleto grandote, que a todos había insultado. Y el chiritu chocolate, amantó tantos insultos, y le dio cacaguadazos, que de verde lo daba gusto. Y el chiritu chocolate, recibió muchos aplausos, de los chicles e invitados, que olvidaron pronto el susto. En un pueblo de bombón, esto todo sucedió, en un pueblo de bombón, por eso la caldó. ¿Qué le parece? ¡Eh! ¡Bru! ¡Chao! ¡Bru! 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 ¡Bru!